Ayer estaba en esta misma mesa, tu sentado justo en frente, donde ahora se sienta tu ausencia, me dijiste que te vas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas atraviesan como balas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus horas Dos docenas, 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 veinticuatro de tus horas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!